Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones. Hola, muchas gracias por estar aquí en mi canal y ahí en Espíritu Love. Vamos a hacer la lectura del mes de marzo, las bendiciones del mes de marzo para ti, para cada signo. Recuerda que son lecturas generales, no personales. Toma lo que sea para ti, deja ir el resto. Esto va a ser para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. El sol representa tu alma, la luna, tus emociones, el ascendente, tu persona física o lo que te afecta físicamente y el Venus, el amor. En esta lectura mensual vamos a ver los números de la suerte por si te gusta jugar la lotería. Vamos a ver también la numerología para ver un mensaje extra que tengan los ángeles y arcángeles para ti. Al final de la lectura también vamos a ver una respuesta con la carta de los ángeles. Así es que piensa en algo y puede ser un mensaje extra para ti, un simple sí o no, de parte de los arcángeles. También vamos a ver la respuesta a las preguntas que ustedes tengan del video anterior. La vamos a hacer al final. Todo tiene tiempo marcado, así es que tú puedes simplemente escaparlo y escoger lo que tú realmente quieres ver, la lectura o las preguntas para que estés más redirigido. Si quieres ver ambos, pues muy bien. Recuerden también que los mensajes son para guiarte, para llenarte de luz y para ver qué bueno viene para ti en el mes de marzo. No estamos enfocados en negatividad y en cosas que son perjudiciales para otros. Ahora bien, hay consejos que tú puedes tener y también hay guías de parte de los ángeles y arcángeles. Vamos a ver también qué arcángel te sigue en el mes de marzo para que tú tengas más ayuda y soporte y sepas qué arcángel llamar o aclamar o encenderle una luz para darle la bienvenida al mes, lo cual sería de mucha buena suerte para ti. Recuerda también que tú tienes el poder de cambiar las cosas en tu vida. Las cosas no son intransigentes y no son simplemente lineales. Tú tienes el poder en tus manos. Tú tienes la capacidad de cambiar tu vida. Tú tienes la capacidad de propulsar las cosas positivamente porque tienes libre averderío, que es un regalo divino. Esto es un regalo de Dios. Así es que siempre recuérdalo. Dios quiere que tú tengas control de tu vida. Lo que hacemos en este canal es motivarte. Es ayudarte y decirte que esté en el ambiente para que tú puedas atraerlo o trabajar en ello, para que tú sepas qué puede venir hacia ti, qué viene hacia ti, qué bendición tú vas a atraer. Y tú simplemente la reclamas y trabajas en eso. Trata de recibir y trata de declararte vencedor porque en el mes de marzo van a pasar muchas cosas a nivel planetario que puede afectar tu signo y también que puede propulsarte hacia avances, lo cual es bueno. Muchísimas bendiciones y muchísimas gracias por favor síguenos que nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses a nuestros seguidores y deja tu comentario con tu correo electrónico y no te olvides de dejar tu pregunta. Bendiciones. Muchas gracias por estar aquí, muchísimas bendiciones para ti, para los tuyos Virgo, vamos a ver las bendiciones del mes de marzo. Vamos a ver qué pasa contigo en el mes de marzo, qué arcángel te acompaña y qué bendiciones vas tú a recibir. Vamos a ver Virgo, qué bendiciones vienen. Bien, te acompaña el arcángel Azrael en el mes de marzo. El arcángel Azrael es un arcángel bastante fuerte, bastante hermoso. Es el arcángel que quiere que sepas que no estás solo. Puede ser que alguno de ustedes está pasando por algún tipo de proceso de despertar del arma, de crecimiento, lo cual caracteriza mucho a los virgonianos tratar de encontrar su propia luz. En el mes de marzo es posible que te sientas un poco cansado, alguno de ustedes es posible que se sientan angustiados y el arcángel Azrael quiere darte un saludo celestial. El saludo celestial es que sepa que no estás solo, que tú y tus seres queridos van a reencontrar el camino y que las inquietudes van a ir alejándose. El arcángel Azrael es el arcángel que centraliza las almas del cuerpo físico, material, humano. El que le llaman el arcángel de la muerte, lo cual no es literal como mucha gente piensa, sino que ayuda al alma a encontrar su curso y a encontrar su camino. Y cuando uno se siente incómodo en cuanto a que no encuentra la forma de vivir nuestra vida, nos sentimos desanimados, sin rumbo, no encontramos nuestra misión de vida, el arcángel Azrael es la perfecta ayuda para encontrar el camino, la luz y la adaptación. Le puedes encender una luz púrpura, amarilla o blanca al arcángel Azrael y darle las gracias por su ayuda, asistencia y también por el camino mostrado. Alguno de ustedes es posible que hayan perdido un ser querido y el arcángel Azrael te ayuda a encontrar conformidad y conectar con esa esencia, con tus ancestros. Tú puedes pedirle que te ayude a conectar con tus ancestros para guía y para estar como cerca de los tuyos y tener más luz en tus caminos. Vamos a ver qué numerología te acompaña en el mes de marzo. Te acompaña la numerología número cuatro. Es posible que alguno de ustedes estén lidiando con cosas que tienen que ver con casas, propiedades, terrenos, herencias, familia, hijos, compañeros de vida o matrimonios. Cosas como Isa, cosas del hogar, cosas familiares. Puede ser que estés lidiando con vecinos, con cosas que tienen que ver también con hermanos, cosas que tienen que ver con tus hijos directamente y resolviendo ese tipo de asistencia. El número cuatro es un número donde si tú quieres tu casa propia, tú puedes enfocarte en el mes de marzo en poner esa manifestación porque está ayudando a propulsar. También si quieres formalizar, tener tu hogar y cosas como Isa. Muy bonita energía para ti, Virgo, en el mes de marzo. Vamos a ver si perdiste un ser querido, uno de tus padres. También la energía número cuatro, energía muy familiar conjunta con el Arcan y el Azrael te pueden ayudar a encontrar paz. Vamos a ver qué runa te acompaña en el mes de marzo. Te acompaña una runa muy especial, la runa que no tiene nada. Esta runa es muy especial porque es la runa de tu poder salir de frustraciones, también de dar borrón y cuenta nueva, de tener un nuevo comienzo. Esta es una runa ideal para manifestar y para avanzar, lo cual es bueno y para proyectarte en qué quieres en la vida. Vamos a ver, Virgo, cómo siguen las energías del mes de marzo que pasan el mes de marzo para ti. Vas a encontrar la paz con el seis de espadas. Viene algún tipo de noticia, propuesta o muy buena idea con la haz de bastones. Esta propuesta puede ser de negocios, puede ser de mudanza. A algún de ustedes le va a salir sus papeles de viaje. También puede ser que te llamen para un empleo. Cosas que tienen que ver con situaciones materiales y contratos. Muy efectivo en el mes de marzo. También si conoces a alguien, es posible que sea una persona muy emprendedora. Veo que vas a tener también el ocho de bastones, lo que es una energía de una oración escuchada, de que las cosas empiezan a moverse a tu favor. También una energía de mucha comunicación o viajes. En el mes de marzo veo que hay una situación donde sientes que has tenido que luchar por lo que quieres. Sientes que no has tenido lo suficiente y ahora lo vas a tener. Viene como más aumento o incremento en el área financiera. Tienes energías tuyas, la energía del ermitaño, pero esto es como encontrando la llave de tu luz, de tu propia luz. También un sueño se te hace realidad directamente a ti. Si estás lidiando con algo que tiene que ver con una situación legal o abogados, yo veo que va a haber una solución. Es posible que pases momentos pensando en el mes de marzo y vas a encontrar la solución a un problema. Si estás en una disputa, en algo que tiene que ver con una herencia o en algo que tiene que ver con algún tipo de demanda o algo así, sale como algún tipo de situación favorable para ti o vas a tener comunicación productiva. Si no tienes empleo, yo veo que te has sentido mal o sientes que alguien te engañó o te traicionó en el área de trabajo o te sientes defensivo. Veo que viene una gran ayuda para ti. ¿Dónde va a venir la calma? Alguno de ustedes simplemente se va de un empleo para otro. Aquí está la energía tuya, Virgo, pero también está la energía de Capricornio, Tauros, Géminis, Acuarios, Libra, Aries y también el signo de Sagitario y Leo. Lo que no hay son energías de energías de emociones, lo cual indica que vas a estar muy práctico en el mes de marzo. Vas a estar pensando mucho y vas a estar moviéndote como a lo que es certero, lo cual es bueno. Puede ser que una persona del pasado quiera comunicarse o reunirse contigo o veas un familiar que vive lejos. Hay algo que tiene que ver con viajes, muy interesante y familia. Alguno de ustedes lo pidieron, su familiar, si le va a llegar ese papel o algo así o la aprobación. También puede ser que no ves hace mucho tiempo uno de tus padres y lo vas a ver. Energías de hogar y energía de centralización para los virgonianos. Alguno de ustedes termina su casa, felicidades. Veo que vas a tener, puede ser que haya una noticia o te dé una preocupación de que una hija tuya esté embarazada o que un hijo embarazó a alguien. No veo que sea una mala noticia, veo que viene con bendiciones. Hay una situación donde puede ser que alguien tenga un problema también para tener un embarazo y tenga miedo de no poder lograrlo. Me dicen que hay muy buena aura para eso, para ti, Virgo. Energías de curación y energías de sentirte más en paz. También de ver que las cosas empiezan a moverse positivas. Tienes energías de que alguien te va a entregar algo. Tienen muchas energías de pleitos con familiares o cosas que tienen que ver con casa. Alguno de ustedes puede ser que tiene una suegra que no le caes bien y va a haber como un porqué de las cosas o vas a solucionar ese problema. No veo que sean amistades tú y la suegra si ese es el problema, pero va a haber una distancia prudente. Aquí veo que hay una situación donde tú vas a darte cuenta de quién es tu verdadero amor o alguien se da cuenta de que tú eres su verdadero amor. Si están a distancia, esta persona se acerca con algún tipo de conversación interesante. Veo que te va a alegrar bastante y veo como que alguien quiere retomar las cosas contigo. Ahora bien, es algo manifestado. Si tú no quieres a alguien del pasado, simplemente no puedes ir, no tienes que aceptarlo. Pero recuerda, amigo, que tienes libre habilidad, capacidad de decidir y tu vida está en tus manos. Otra vez, una enemistad en una casa. Esto es un familiar o una persona, familia de tu pareja. Aquí veo también que hay una persona que está pensando mucho en una decisión que tiene que tomar. Viene una sorpresa para ti, pero esto es en el área económica. Si estás esperando a alguien que vive lejos, que vive en otro país o ciudad, esta persona viene con una comunicación o con algún tipo de sorpresa. En el mes de marzo vas a estar lidiando con una persona con el pelo oscuro o un poco más oscura que tú o algo así. Aquí veo también que vas a estar lidiando con cosas que tienen que ver con algo juvenil. Puedes ser familiares, puedes ser una jovencita que quede embarazada. Puede ser que tu hijo se está portando mal y tú vas a tener que estar lidiando con eso en el mes de marzo. Pero veo como que hay un buen, como que las cosas terminan bien. Aquí veo que algunos de ustedes sienten como que viene una buena oportunidad. Para algunos de ustedes va a llegar una noticia acerca de un empleo, una oportunidad de negocio o algún préstamo aprobado. Veo que hay una situación donde viene mucha comunicación hacia ti o comunicaciones que estaban retrasadas esperando o documentos vienen hacia los virgonianos. Algunos de ustedes son, trabajan en el área de la ley y veo como que van a resolver o cerrar un caso. Aquí te veo como que viene como una ayuda hacia ti. Algunos de ustedes tienen un hijo o un familiar que tiene adicciones y va a haber como una llamada al cambio. Puede ser que hay un ultimátum para un cambio. Si eres tu virgo que estás lidiando con algo que tiene que ver con codependencia, alcoholismo o situaciones difíciles, yo veo que va a haber una llamada a tu cambio. Va a pasar algo como para que tú cambies el punto de vista y para que encuentres la luz. Aquí veo que alguno de ustedes se va a dar cuenta de algún tipo de traición. Veo que hay alguien que arruina todo contigo. Esto puede ser una amistad. Puede ser también una persona que está relacionada con algo que tiene que ver con una pareja. Te das cuenta como de una mentira, una traición. Algunos de ustedes fueron engañados por su ex. Digo ex porque me dice el arcángel, esto ya se terminó. O puede ser que seas divorciado tú, Virgo. Y puede ser que tengas esa sensación o miedo de que alguien más te engañe. Veo como que vas a estarlo pensando porque viene un amor nuevo para alguno de ustedes. Aquí veo que viene mucho éxito y triunfo en algo que tiene que ver con documentos, en algo que tiene que ver con situaciones de trabajo. Si quieres pedir un préstamo y estás esperando el mejor momento, el mes de marzo sería muy oportuno para ti o pedir visa o algo así. A pedir aumento de sueldo sería buena idea o buscar empleo. Para alguno de ustedes hay algo que tiene que ver con un ex, con divisiones de bienes o situaciones que tienen que ver con divorcio, que alguien como que no quería pagarte algo y te lo va a tener que pagar o dar. Veo que una elección se va a hacer y veo que hay un reconocimiento que va a ser tuyo. También si estás en una relación complicada, es posible que esta persona quiera declararte algo y quiera armonía contigo. Aquí veo que tu arduo trabajo va a pagar muy bien. Esto quiere decir que vas a tener como algún tipo de compensación por tu trabajo. Veo que hay una situación donde las cosas van a empezar a avanzar. Hay alguien que está lamentando una traición y no eres tú. Es como alguien que te traicionó a ti. Puede ser que alguien se sienta muy culpable o tú sepas de un karma que una persona paga después de que te hizo mucho daño. Veo que te has sentido solo y veo que te piden que no seas impaciente, que viene algún tipo de claridad en medio de las nubes que has tenido. Aquí veo que hay algunos de ustedes que ha perdido mucho o ha sentido mucha decepción de los demás. Vas a encontrar como una salida y vas a empezar a ver las cosas de una manera diferente. Aquí veo una unión para algunos de ustedes o puede ser que alguien esté programando su boda para el mes de marzo. Veo que tienes que tener fe que las cosas van a empezar a ir mejor para ti. Soluciones vienen para los virgonianos y también iluminación. Si estás en una ración de almas que me las llama, hay una situación donde alguien va a querer salir contigo o hablar contigo después de un tiempo de espera. Veo que la comunicación se va a abrir y las cosas se van a arreglar o curar. Aquí hay una situación donde tú vas a poner como más dedicación también en tus proyectos para tener un nuevo comienzo. Algunos de ustedes conocen a alguien que va a ser simplemente fantástico. Es como el sentir, por fin mis oraciones son escuchadas. Te veo como que sales del sentirte perdido, del sentirte un poco confundido emocionalmente. Y también alguno de ustedes se está manifestando con la luna. La energía de la luna te ayuda mucho. El arcángel me dice la luna, la luna. Y ahora me menciona que hay una luna llena en tu signo, en el signo de Virgo. Lo cual es muy importante que tú empieces a despojar karmas, situaciones pesadas y situaciones que tú sientas que te han hecho daño en el pasado. La energía te va a ayudar bastante. Vas a estar extremadamente conectado. Puede ser que sientas altos y bajos emocionales después del día 7. El día 7 es la luna llena. Y va a haber una situación donde tú vas a poder fluir en la vida. Van a quitarte un peso de encima. En el mes de marzo, aquí veo que abundancia viene hacia ti y purificación. Otra vez el arcángel dice la luna, la luna, la luna. Así es que enfócate en eso. Me dice, mira la luna. Me dice que tiene que eliminar algunos de ustedes karmas de pobreza, familiares. Puede ser que hayas tenido algún tipo de proceso donde sientes que no avanzas. Para que te ayudes en esa área, ya que el arcángel está recalcándolo. Para el mes de marzo, para ti. Veo que tú vas a sentirte más fuerte. Y vas a sentirte que por fin puedes progresar. O puedes moverte de donde estás. Hay una energía de alguno de ustedes donde va a haber más flexibilidad. Es posible que conozcas en los medios sociales. Una persona donde va a haber una relación a larga distancia. Y luego va a haber una unión. Aquí veo una situación también donde el tiempo ha pasado. Y tú has curado tus heridas. Me dicen, la paz sea contigo. Veo que el estancamiento se va a ir. Y otra vez me dice, trata de manifestar que este estancamiento se vaya de tu vida. Algunos de ustedes va a tener como respuestas. Pero mediante situaciones psíquicas. Puede ser que te hagas una lectura con alguien. Pero también puede ser que tú recibas una verdad por medio de sueños. O situaciones donde tu sensibilidad aumente. Y te están guiando grandemente, Virgo. Energías para el mes de marzo. Donde hay algo que tiene que ver con una culpa que se va a alejar de ti. También hay una situación donde has dado vueltas en círculo. O sientes que no has tenido avance. Me dicen que hay un poder grandioso. Un poder divino que te va a estar guiando para que salgas de esa energía. Puede ser que te hayas sentido irritado. Que hayas sentido que trabajas demasiado y no vas para ninguna parte. Que hayas sentido molesto o confundido. Y veo que esta energía va a cambiar grandemente en ti. Aprovecha que vienen cosas muy lindas para los virgonianos. Después de que había un largo atraso. Veo que tienes que enfocarte en tu intuición. En ser individual o derivar algún tipo de codependencia. Y en amarte mucho a ti mismo en el mes de marzo. Veo que hay aclaridad. Se va a aclarar algo que tiene que ver con finanzas. Algo que no estaba claro. O las intenciones de alguien específico. O una situación documental. Veo que viene claridad hacia ti. Alguno de ustedes está lidiando o va a lidiar con una persona que tiene el pelo claro. Ojos claros. Y tiene hijos. Veo que en el área de trabajo hay una situación que se arregla y te alegra. Esto puede ser un cambio de posición. O simplemente recibes un empleo. Aquí veo que alguno de ustedes tiene una diferencia de tono de piel. O edad entre la persona y tú especial que tienes o que viene. Aquí veo también una situación donde ha habido chismes en tu vida. Y van a empezar a alejarse. O tú tienes que empezar a despojar personas chismosas. Vas a recibir una comunicación que te va a hacer sonreír. Esto es de una persona querida. Una persona que no hablabas hace muchísimo tiempo. Te veo también, Virgo, redirigiéndose hacia el éxito. Viene algún tipo de éxito para ti. Hay alguien que está lejos que quisieras que tú estuvieras cerca o quisiera verte. O puede ser que te diga quisieras que estuvieras aquí. Aquí veo que viene una nueva carrera para alguno de ustedes. Van a estar enfocados en una nueva vida. Puede ser borrón y cuenta nueva. O mudanza. Aquí veo que va a haber una oración que se va a responder por tu fe, por tu cariño. También vas a tener algún tipo de movimiento positivo que viene hacia ti, destinado hacia ti. Es posible que viajes estén bastante positivos para los virgonianos. Hay alguien que piensa y piensa en ti. Se va a comunicar contigo. Si estás esperando comunicación, esa comunicación viene. Virgo, aquí veo que tienes que empezar a dar gracias porque algo que quieres viene hacia ti. Esto puede ser acerca de hijos. O acerca de una estabilidad que tanto deseas. Me dicen, no sabotees la energía. Con la energía de la luna puedes manifestar. Recuerda, hay una luna llena en tu signo. Si repito las cosas es porque me la dicen y yo repito lo que el arcángel dice. Tengo que hacer las cosas exactamente como me la pide el arcángel Miguel. Y el arcángel Azrael que te acompaña en este mes. Aquí veo que tú vas a resolver una situación legal y vas a estar bastante contento. También puede ser que descubras tremendo secretazo y eso te dé una oportunidad para tu avanzar. Algunos de ustedes, su paciencia va a pagar bastante bien para ti y para tu desarrollo. Veo aquí el signo de Scorpio, Sagitario, Acuarios, Pisces, Géminis. Aquí veo que vienen avances y una gran alegría. Si tú y un hijo están separados por disgusto, por distancia, porque la relación terminó, porque había cargas, porque había toxicidad, viene un gran cambio. Viene un cambio de esa persona o esta persona se va a comunicar si ustedes estaban desasociados o a distancia. Viene una gran alegría para algo que tiene que ver con una situación familiar. Aquí está el signo de Capricornio, Scorpio, Leo. Veo que algo muy esperado, que tenía resistencia bien hacia ti, tú lo vas a celebrar como un nuevo comienzo. Esto puede ser un embarazo, esto puede ser una abundancia económica o una situación donde tú vas a romper la soltería. Aquí está el signo de Tauros, Leo, Sagitario. Veo que alguno de ustedes tiene miedo a perder un caso legal, que no le paguen un dinero. Al no poder pasar una materia, escucho, o graduarse. Y también miedo a que le oculten algo. Puede ser también que te estén dando ataques de pánico, te sientas ansioso. Veo que esa energía es solamente de temor. Aquí está el signo de Cáncer, Fisis, Libra. Lo que viene hacia ti es una comunicación y avances, una oración contestada. Veo también una manifestación que puedes atraer y te va a ayudar a transformarte. Alguno de ustedes va a romper algún tipo de maleficio o va a romper algún karma familiar. Como el arcángel lo mencionó, algo del dinero que tiene que ver con tu familia. Aquí veo una situación donde también es muy posible que tú sientas que tu suerte vuelve. Veo que te vas a ir de un sitio o te vas a mudar y se termina como un bloqueo. Y vas a entregarte a lo que es regal o a lo que es amor. También puede ser que alguien te comunique que se va a mudar o que se va a dejar de alguien más o algo así. Vamos a ver, Virgo, en el área de la salud. ¿Qué sucede con Virgo en el mes de marzo? Veo que alguno de ustedes va a tener como algún tipo de situación donde se va a sentir mucho mejor. Puede ser también que uno de tus hijos cambie el carácter y eso te alegre mucho porque te tenía ansioso. ¿Alguien sufre de la presión? Aquí veo como que va a haber una mejoría. También alguien tiene que dejar de tomar porque le está haciendo daño. Puede ser también que te cambien la dieta por algo médico. En el área del dinero para Virgo en el mes de marzo, veo que hay un pleito con familia. Esto es una herencia, una disputa, alguien que no te quiere pagar lo que te debe, cosas como esa. Pero esto es familiares o personas muy cercanas, amistades muy cercanas o suegros, los hermanos de la pareja, cosas como esa. Veo que hay un pleito ahí y veo que eso te causa tristeza. Trata de no prestar dinero a nadie. Si alguien se le murió a su papá y están como en pleito de esto, se va a dividir pronto o se va a terminar pronto. También si hay un problema en el área laboral en cuanto a que tú sientes que hay gente en tu contra y eso, es posible que tú tengas un cambio. Pero veo una conversación con un supervisor o un jefe. En el área del amor, en el área del amor, las personas que tienen pareja o relaciones de casados y eso. Veo que hay algún tipo de estrés acerca de un nuevo comienzo, de tomar una decisión. Puede ser también que tengas como algún tipo de miedo de que alguien te esté engañando o algo así o de no poder tener un hijo, de no poder avanzar. Miedo de saber si tu persona te quiere o no. Si va a haber algún tipo de seriedad, los que son novios, si tu persona tiene a alguien más. Y veo como que va a haber una conversación que va a aclarar las cosas. Te veo como cambiando la dinámica y como que hay algo que se arregla. Las personas con relaciones complicadas, con contacto cero y personas con relaciones complicadas que pueden esperar. Aquí hay engaño o triángulo amoroso. Veo que hay una espera. Algunos de ustedes han esperado un largo tiempo, años. Veo que sigue la espera e indecisión. Puede ser que tengas energías de amante o energías de que hay una persona extra aquí. Veo una comunicación que viene si tienes contacto cero, pero no veo formalidad en la relación. Veo que hay una propuesta que quieren hacerte, pero esta persona no lo hace. Es como quiero ofrecerte, pero no puedo. O no quiero perder mi estabilidad en otra parte. O el trabajo no nos permite estar juntos. O qué mal que si te hubiera conocido antes. Cosas como esas. Pero veo conversación si no la hay. Las personas solteras del signo de Virgo para el mes de marzo. Veo como que hay una situación donde algunos de ustedes dejaron una pareja y van a tener un nuevo amor. O puede ser que conozcas a alguien que es divorciada o divorciado. Veo que esta relación sería bastante bonita. Ahora bien, te veo con cargas emocionales que tienes que llevar las cosas despacio, pero sería ideal. Veo que la relación iría bien y te ayudaría a sanar tus heridas del corazón. ¿Qué consejo hay para el signo de Virgo para marzo? Sé independiente y recuerda que vas a conseguir algo muy estable. Viene dinero, no lo malgastes. ¿Cuál es el enfoque de Virgo en el mes de marzo? El enfoque es algo legal para alguno de ustedes. Puede ser con una institución o algún divorcio o algo que tiene que ver con un empleo. Trata de tener paciencia que lo que tú estás pidiendo viene. Veo que tiene que ver con dinero. Y veo como que va a haber un borrón y cuenta nueva aquí. ¿Qué más sucede con Virgo? No tengas miedo. Las cosas se van a solucionar. Mantén tu vida privada en privado. Y prepárate para tener una oportunidad profesional. ¿Qué más sucede? En el área del amor, personas con almas gemelas llama. ¿Qué mensaje hay para marzo? Tu persona está en caminos cruzados. Tiene que curar a su niño interno. Puede ser que le pasó un trauma cuando el niño fue abandonado o algo así. Las cosas todavía están en suspenso. Pero hay algún tipo de crecimiento. Hay alguien que quiere quedar embarazado de su alma gemela. Me dicen todavía no es buena idea. Porque veo como que va a arruinar una unión que viene pronto. Puede ser que haya una separación en torno a eso. O tu persona piense que lo hiciste a propósito. Yo veo que tu persona especial está perdida emocionalmente. Pero te va a pedir perdón por algún tipo de distancia o cambio que hubo en esta persona. Aquí veo que tú y los tuyos están seguros. Estás protegido por el arcángel Azrael y el arcángel Miguel. Vas en camino a la felicidad. Recibelo. Ha habido retos. Relájate. Que van a darte lo que mereces. Me dice alguien te minimizó. Pero tú con tu valor vas a avanzar. Aquí veo que puede ser que estés sobrepensando mucho. Hay algo que te van a indicar que no hagas. O va a haber señales como para guiarte. Vas a estar bastante perceptivo de las energías. Veo que hay alguien que te va a invitar a una primera cita. O vas a conocer a alguien nuevo que va a ser bastante romántico. Escucho bastante chévere. No sé si es venezolano o algo así. Pero dijeron chévere. Veo que alguno de ustedes va a tener una mejor posición de trabajo. O van a conseguir un trabajo que querían. Puede ser que alguien trabaje en servicio al cliente en su casa. Veo que te va a ir bien. Aquí veo que vas a estar en periodo de reflexión. Energía muy virgoniana. Puede ser que quieras estar solo. Que quieras pensar. Que quieras meditar. Y esto es crecimiento espiritual. También hay alguien que tú vas a manifestar con la luna. O manifestaste que viene hacia ti. Y veo que hay una situación donde vas a estar atrayendo mucho. Y mucha suerte y cambios. Virgo. En el mes de marzo viene un cambio de ciclo. Me dicen que hay un karma familiar que es posible que tú puedas romper. Enfócate en eso. Hay alguien que te está espiando en las redes sociales. Tómalo en cuenta. Y vas a estar con una energía muy tuya. Energía de atrás. Ayer lo material. Lo cual es muy bueno. Muy lindas energías para ti en el mes de marzo. El número que te sigue. Recuerda que es el número cuatro. El número cuatro se refiere a lo familiar. Cosas que tienen que ver con hijos. Que pueden solucionarse. Si hay separación entre familia, unión. Resolver cosas que tú sentías que no iban a resolverse en el ámbito familiar y del hogar. También viene alguien hacia ti. Puede ser a pedirte disculpas. O te encuentras coincidencialmente con una persona que no veías hace mucho tiempo. En los números de la suerte tienes el veintiséis, el setenta y cuatro. Tienes el quince, el dieciocho. Tienes el número tres y el número veintidós. Por si quieres utilizarlos. Ahora vamos con, wow, la respuesta para ti. De parte de Los Ángeles y Arcángeles. Tienes un sí, pero me dicen que había muchos bloqueos y que no era el tiempo correcto. Me dicen el tiempo correcto viene en camino para algo que tú estás queriendo o algo que estás pidiendo. Así es que parece que tienes que tener o cultivar paciencia. Vamos ahora, Virgo, a desearte que tengas un mes fantástico. Que te vaya súper bien. Recibe los mensajes que tú seas y sientas que son para ti. Y lo demás lo puedes dejar ir, pero recibe las bendiciones del mes de marzo con el corazón abierto. Y trata de ayudar a tus energías a elevarse. Vamos a pasar, sin más preámbulos, a la sección de las preguntas. Recuerda que no puedo contestarlas todas, pero se hace lo que se puede con mucho cariño, despacito a despacito. Vamos con Marcia Bejar. ¿Quieres saber si encontrará la casa que está buscando? Veo que sí, que va a haber una oportunidad. Puede ser que alguien te ayude en eso o alguien te dé la noticia. Pero sí veo que la vas a conseguir. Y en cuanto si te irá bien en tu trabajo, me dicen que tengas paciencia. Que va a haber algún tipo de cambio para ti. Puede ser ese nuevo empleo donde vas a subir. Me dicen que vas a subir. María Graciela Balcov, el padre de tus hijos, ¿por qué no puede conectar con ellos? ¿Qué le pasa? Bueno, debe de ser, eso se puede mirar desde muchos aspectos. Veo que es una persona fría distante o se porta fría distante. Más analítico, menos expresiva. Yo no soy psicóloga, pero estos casos suceden cuando primeramente uno tiene una falta de amor de la niñez y no sabe cómo expresar lo que nunca recibió. Es difícil para algunas personas poder expresar sus emociones porque no las recibieron. También puede ser, en el caso de la frialdad que veo, energéticamente, espiritualmente, la explicación que podría haber para ti, María, es que tus hijos y tu pareja no vienen de la misma tribu de alma. ¿Qué quiere decir eso? Primero, nosotros somos familiares carnales de la gente no espirituales. Muchas veces nos sentimos extraños a nuestros padres, nos sentimos extraños a nuestros hijos o personas cercanas y es porque no venimos del mismo sitio. Y no quiere decir que una persona es mala y la otra no, sino simplemente no son de la misma tribu de almas. A veces eso sucede y es como para aprender a relacionarse con otras almas y para impulsar el propósito de las otras. La mayoría de las veces esas almas no se asocian demasiado y no es que ninguno de los dos sean malos, es que no se pueden. A veces conocemos personas que hacemos un clic de una vez y son súper mejores amistades, como se adoran y es porque son almas gemelas, tribu de almas, no necesariamente en el área del amor, almas gemelas puede ser cualquiera. Pero eso pasa cuando uno no es de la misma línea de alma o de luz de alguien más. La energía no conecta. Es difícil conectar. No quiere decir nada malo, pero sí veo frialdad y puede ser que haya algún tipo de asociación con una vida pasada donde estas personas no se llevaban. Tienen que aprender a amarse. Vamos a ver ahora otra persona que se llama María. María quiere saber si va a ser madre otra vez. Te veo triste y veo como que tienes que esperar y no sé si es que no sea prudente para ti tener hijos en este momento. Es como si no fuera conveniente o te pueda traer algún tipo de situación en tu salud o tendrías que llevar las cosas con calma. Veo tristeza acerca de una noticia médica o algo así. La respuesta no lo veo por ahora. Vamos a ver Carmen Mercedes si volverá a su persona de interés. Veo que sí, que esta persona va a ver una conversación. Gina R. Quiere saber si espera a Leo. Veo que esta persona tendría que tomar una decisión. Veo un largo tiempo de espera. Carmen Mercedes si volverá a buscarle su persona especial. Yo veo que esta persona no te conviene. Esta persona puede ser, escucho la palabra oportunista, pero también es una persona un poco egoísta, que se sirve de lo que le ofreces, pero no te ofrece nada. Tómalo en cuenta. No veo un movimiento positivo hacia ti para tú tener algo estable. Marlesby Benavides Rodríguez quiere saber sobre su salud y trabajo. Veo que va paso a paso, me dice el arcángel. Paso a paso, si veo una oferta de trabajo o algo más dinero en trabajo. No sé si es que te van a dar un aumento de sueldo, pero parece que esto es algo nuevo. Pamela, Pamela quiere saber si su persona especial le busca. Veo comunicación. Puede ser que esta persona viva a distancia. Adnil Torrales. Le gustaría saber por qué la pareja de su ex dice que le va a hacer daño. Orgullo. Esta persona piensa que le hiciste tú algo. Esta persona siente que le hiciste tú algo. Y esta persona siente que tú interferiste en algo. Y esta persona tiene mucho orgullo. Esa es la razón. Viviana Orellana. Si hay cambio de trabajo. Veo que tienes que mantener tus planes en silencio, pero sí viene un contrato nuevo y un cambio. Te vas para otro sitio. Vamos a ver otra persona. Susan quiere saber si va a obtener trabajo. Sí. Sí. Sí vas a obtener trabajo. Veo que hay una espera, pero sí vas a obtener trabajo. Ahora bien, es posible que en marzo, abril y mayo sean muy buena para ti en ese aspecto. Y te veo muy contenta. Veo que hay algo en línea o se comunican en correo electrónico o algo así. O puede ser que tenga que tomar algún tipo de enviar un documento. Y vamos a ver a alguien más. Gabriela Salazar. Pregunta no contestada. Si este año emprende su proyecto económico. Sí te veo. Te veo. Me dicen pon mucho esfuerzo. No te va a ir mal. Vamos a ver a alguien más. Doris Molina. Si va a tener su casa propia. Veo que por ahora no. Veo que hay una situación que es conflictiva o trae problemas. También veo que hay algún tipo de pérdida en la familia. Es posible que tengas que dejar algo para poder avanzar. Puede ser que tú tengas que tomar una decisión importante y luego venga avance hacia ti. Veo algo que termina y tú empiezas. Me dicen si va a poder obtener su casa. No en este año. Vamos a ver a alguien más. Lilia Ortega. Quiere saber. Si va a poder mandar a sus hijos a la universidad. Y si este año tiene las escrituras de su casa. Te veo que sí. Te veo estable más, estable económicamente. Y veo como lo de la casa. Que hay un periodo de tiempo. Te están como bloqueando para eso. Es posible que dure más tiempo para eso. Lo del dinero para tus hijos si viene más fácilmente. No es que no vas a conseguir la escritura. Me dicen que hay alguien que está bloqueando el asunto. Vamos a ver a alguien más. Bianca Corporan. ¿Quieres saber cómo le va a ir en lo económico este año? Veo algo legal. Puede ser que sí compres tu casa. Y veo como que consigues algo y te veo firmando un contrato. Eso es bueno. René Gómez. ¿Lleva una relación con una persona de otro país? ¿Será que van a estar juntos? Yo veo que hay una situación donde esta persona duda mucho también de las intenciones que tienes tú. Veo conflicto de intereses y veo a alguien más en el medio. También hay algo familiar o algo que no se ha concluido de parte de esta persona en otra parte. Mabel Méndez. ¿Si cobrar el dinero que espera de un accidente? Yo veo que sí, que vas a cobrar el dinero. Ahora bien, no veo que te den lo que tú estás esperando. Veo como que hay algún tipo de cambio con la cantidad o algo así. Virigo, muchas gracias, muchas bendiciones, que tengas un feliz mes. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like y activa las notificaciones.